¿Cómo no? Ahí sí, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo están ustedes? Don Felipe, está por ahí usted amigo, ¿no? Buenas tardes, querido Buenas tardes Estaba Felipe, pero desapareció Estaba, pero desapareció, se lo llevó en la ola Comienza 1 más 1, 3 en radio El Conquistador Ahí ya estamos Felipe, ya estamos Es bueno Mirco, ¿ah? Es bueno Mirco porque Mirco rellenó Mirco rellenó Para nuestros auditores, me perdí yo ¿Y Mirco solo me perdí yo? Voy a mandar mi currículum Al Tricel, a ver si me asignan En alguna función De estado Como el otro día tú no estabas, yo tomé esto de la batuta A pesar de Felipe No sabes si se me supiste, se me murió un amigo Estaba más golpeado que Que la puerta de la vicaría Claro, pero efectivamente Como dicen los periodistas Sacamos el programa adelante Lo lamento por tu amigo Sí, pues muy amable, muy cariñoso Pero bueno, aquí estamos Al pie del cañón Al pie del cañón Gracias por Es que justo partió el programa Y como que Como que Veía solo a Mirco Y no veía a Nico Pero Mirco con un oficio Impresionante Un manejo Del tiempo Espacio Como un buen libro A lo Carmen 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 Exacto Claro ¿Qué haces? Por ejemplo Ya que estamos en esta ¿Qué hacen ustedes así En el papel? Porque otra cosa es con guitarra Si pasa una situación Como la que pasó ayer Y que te golpean la mesa Y decir Pero no le pegan la mesa O déjeme escuchar Y le empiezan a gritar Y todo Le empiezan a vociferar En una situación tensa En fin ¿Qué hacen ustedes? Le pegan un chachazo Se ponen a gritar No, yo me voy a la pregunta Porque le digo Señora, tómese un rabotril Por favor De inmediato ¿Quiere que le pase uno? Entonces como es una ironía Es una ironía Y en ese minuto Mi vida se acaba Claro No, pero brillante la respuesta Señora Yo soy una persona técnica Una funcionaria técnica Esa salía Me deja escuchar Por favor Me deja escuchar Lo que está hablando La otra Claro Y no A mí me dicen Para, para Porque no era para Era como para Yo le forro un mangazo de vuelta Un mangazo Pero Es que te vas No, no, no Pero es increíble Es increíble Que La templanza Casi siempre Tiene buenos resultados Por eso a mí nunca me ha resultado Porque yo nunca estoy templado Yo nunca estoy un tipo Calmado En una situación así Uno tiende como a No, no tengo esa habilidad No, no tengo esas Blandas Tengo otras Tengo otras cosas blandas Esa habilidad no la tengo Sí, ahora Me parece igual Como los abdominales Blandos Me perdí de nuevo Oye, me parece igual Alborotado Que ya la transformen En candidata presidencial En dos minutos Por un día Un poquito No, pero es muy sintomático De la crisis Que estamos No hay liderazgo Entonces un funcionario Un burócrata Como ella ¿No? Con un grado De sentido común Y a plomo Pasa inmediatamente A la proposition De cualquier cosa Porque no, no hay de eso No hay Claro, no hay No hay autoridades De ese tipo No existen No, no, no Nómbrame una Y no está Oye, hubiera Mi universo Y la postulan Hubiera mi Chile Todavía Y vamos con Claro Esa cosa como Frenética Que nos dicen Si queda vacante La presidencia del Senado Porque la hierna se va Está claro Que van a proponer A Carmen Gloria De allá Claro No está Capaz que salga En una próxima encuesta Mira, yo creo Bueno, como dicen Que Cadem Cadem ya La tiene lista Ya La tiene La tiene Para el otro lunes No, pero Yo dejé Una de presidenta Encargada ¿Se acuerdan Eso del presidente Encargado de Venezuela? Exacto Juan Guaidó Como se declaró Como se declaró En su minuto El compadre Moncho Claro Ah, claro Y Juan Guaidó Está más desinflado Que Guatapí Que no sigue No, no Completamente ¿Y te acuerdas De Guarequiena? La 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 Embajadora De Guaidó En Chile En Chile Claro Fue una operación Que fracasó Como para pitearse A Venezuela A Maduro De facto Claro Oye Maduro ahora Está con problemas Pero más tranquilito Hacía piñera Así Leeru 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 Que no sé Si Mirko Me ha Lavado Mucho El cerebro Pero cuando Toda la Derecha Vuelve a Votar En segunda Opción En segunda Oportunidad La segunda Vuelta De nuevo Por Harry Jurgensen Sabiendo Que no Que no Iba Salir Yo Dije Pero Qué error Por qué No Apoyan A esta Chiquilla Mapuche Y todo Como una Lógica Matemática Y voy A twitter Y mi Profe Mirko Estaba Diciendo Lo mismo Que Me había Salido De mi Cerebro Y yo Dije O Mirko Me está Influyendo Mucho Y después Me acordé De mi Ley Esto Izquierdista Que dice Vos No le Podés Dar Ni Un Milímetro A Estos Zurdos Y dije Capaz Que Mirko En su Estructura Zurda Está Diciendo Esto De que La derecha Debería Haber Votado Por Por Loncón Como Como Una Especie De Llevar A la derecha Al precipicio Y hay algo Escondido Pero no Después Pensé Y dije No Estamos En otros Tiempo Debería Haber Votado Mirko Te leí Bien O nada Que ver Te leí Algo Así Claro Porque El diagnóstico De que la derecha Está en el precipicio Sus votos Por sí mismas No le bastan Para nada No pueden impedir Los dos tercios Nada Entonces El momento De abrir Será este Es lo que hubieran Hecho Longueira O Jaime Guzmán Si hubieran estado En la situación Ya primero 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 hace un punto Dice ya Este es mi candidato Esto somos nosotros Estamos ordenaditos Acá Pero ya No vamos a hacer nada Con 37 votos No alcanzamos Entonces O nos quedamos Aislados Acá en el castillo Nos metemos Dentro del castillo Y cerramos Claro O echamos al juego De estamos disponibles Para Claro Hubiera sido Porque básicamente Cerfeamos la ola O la ola Nos pasa por arriba Entonces tú dejas Al resto de los grupos Negociando entre ellos Y estás fuera De la negociación Y tienes que meterte En la negociación Claro Y nadie Te pide ayuda A ti Claro Nadie te va a buscar A ti Y de hecho Hubo algunos Que se descolgaron Si no me equivoco Con Poliana Poliana Rivera Que creo que fue Bernardo Lamasa No me acuerdo bien Pero Porque en la elección De vicepresidente Hicieron exactamente Lo mismo Exactamente Lo mismo Exactamente Finalmente fueron Algunos votos De Rodrigo Rojas Los que permitieron Que finalmente Jaime Baza Fuera elegido Primer vicepresidente Y usted En su carácter De periodista Reportero Dirías que Hay alguien ahí En esos 37 Liderando la fiesta Marcela Gubillo Yo vi Yo vi de líder A la Tere Marinovic ¿Qué quiere que te diga? Chuta Pero es O sea Ella Le sacó la voz Habló Hazte cargo de eso Hazte cargo de eso Tú Mirko Tienes que hacer cargo De esa persona Me hago cargo De la Tere Me hago cargo De la Tere Sin duda Y con la mascarilla Abajo Nicolás Con la mascarilla Abajo Si la vi La vi La vi Y Bueno Estamos en pandemia Por favor Estamos en una situación De pandemia Con la mascarilla Abajo Me encanta La Tere Amenaza el liderazgo De José Antonio Caz En cualquier minuto Claro Lo desplaza Claro Fíjate que Bueno aparte de eso Yo Como discutía Con mis amigos Fachos De mierda ¿Qué discutía? ¿Qué discutía? No Ellos Conchaban el calma Hasta las manifestaciones Afuera Y todo Y yo Yo quedé muy contento Realmente De todo lo que pasó La manifestación Las piedras Los chorros De agua Y después Que igual Se votar Y todo La sensación General ¿Para qué decir También A pesar de Lo que la gente Pudiera pensar Que la gente derecha Me parece fascinante Que esté Esta señora Loncón Me parece fascinante Y que Pinochet Le haya ayudado Todo fascinante Y que esté Liderando Me parece Que viene otro mundo Otro país Y me parece Excelente Que haya terminado Bien La reunión Aunque haya durado Tantas horas Eso Y que se cumplen Los vaticinios Modestos Que hemos tenido En este programa Respecto a que Esto no iba a ser Tranquilo Sobre todo Al principio Claro De tranquilo No se tiene que Se mueve la jaula Como dicen En el zoológico Mira Yo pocas veces Voy a hacer un Disclosion En este programa Si ustedes me lo permiten No Mejor no lo voy a hacer Hoy día Escuché Hoy día Escuché A Fernando Atria No Que iba a decir Que pocas veces Coincido en algunas cosas Con Fernando Atria Pero coincido en una Que lo escuché hoy día En el matinal De Chilevisión Diciendo Hubiese sido Un tanto extraño Que Pasando lo que estaba Pasando afuera Del ex congreso La ceremonia Dentro de los jardines Del ex congreso nacional Hubiese sido Una taza de leche Hubiese sido Todo tranquilo Todo en paz Todo en silencio Muy ordenado Muy protocolar Y fíjate que cuando Dice eso Me hace harto sentido Porque De repente Uno se pierde La convención Constitucional Se logra Como Como Digamos Como uno de los Pasos En la constitución De la instancia Porque falta La redacción Y finalmente Que se apruebe o no O se rechace La nueva constitución Que se va a redactar ahí Parte justamente Con la situación Que se Que explotó El 18 de octubre Parte Con los Con los secundarios Hubieran saltándose Los torniquetes En el metro Claro Y uno podría decir También Con los pingüinos El 2006 Y con los mochilazos También Pero Lo que te quiero decir Es que Hubiese sido raro Hubiese sido Fuera de la época En que estamos viviendo Que lo de adentro No hubiese tenido Cierta correlación Con lo de afuera Que se encapsulara Claro Claro Ahora Evidentemente uno puede estar Y quienes nos están Escuchando seguramente Estarán en desacuerdo Con los desórdenes Y otros estarán De acuerdo No me importa eso Yo estoy diciendo Cada uno opina Lo que quiere Digo Como una Como un hecho Real De la situación Que se estaba generando Bueno La convención Se forma Luego de eso Digamos No es que Alguien dijo Ya Saben que Vamos a hacer Una nueva constitución Caso cerrado No Decreto supremo Una semana antes Del acuerdo El 15 de noviembre Piñera estaba diciendo Que no Que no iba a haber Nueva constitución Me acuerdo Un sábado En el Mercurio Exactamente Diciendo No vamos a hacer Algunos pequeños cambios Constitucionales Pero menores Y el martes Ya estábamos Entrando a la comisión Para hacer Empezar a negociarse El acuerdo Claro Fíjate que Es bueno lo que dice Felipe Porque Estábamos acostumbrados A esos típicos 21 de mayo El discurso presidencial En el Congreso En un lado La Cámara Y en el otro Los guaná Con las chorreres Y todo Y totalmente Ni una posibilidad De que se tocaran Que se tocaran Entonces Claro Esto fue bueno Independiente De lo De lo virulenta De la señora Que le tiró Que le decía Para Gaia Gaia Para Al tema Pero Pero a mí A mí me queda Un sabor agradable Todo lo que ocurre Que salgan Los constituyentes Que hablen Con carabineros Que hablen Con pala Con los Que tiraban palos Me queda un sabor Muy agradable De la misma Tía Pikachu Que dice Salí Y como nunca Vi periodistas Colegas de ustedes Zurdos de mierda Precisando Que había mucha gente Pacífica Marchando Y un grupo De gente Que venía Realmente A agarrar a palo Como nunca Vi al periodista Precisando esa información Y no Mezclándola Así que Muy bueno Fue un buen día Fue un buen Pedregoso y todo Pero un buen avance Claro Todo lo que viene Desde la calle Convulsionada Es caótico No iba a ser Ayer la excepción Claro Para nada No porque yo Quiero decirlo sincero Escuchando a Rodrigo Roja Yo veía a Rodrigo Roja Le iba a tirar Una silla en la cabeza A la señora Bayadale O que a Rodrigo Roja Le iba a tirar Un tarro para fin Y todo En el prejuicio En el ¿Cachai? En el representante Del pueblo Aquí no estamos Para aquí Y yo lo veía Y Rodrigo Roja Muy bien Candidato a vicepresidente Dentro de toda la Convulsión Bien Y lo que quiero Decir Ya lo he dicho En todos los programas Que hago yo en la vida Espero decirlo en la noche Espero que me vean Que todo lo que están diciendo Lo voy a copiar En mis nuevos pasos Hoy día en la noche Me parece excelente El discurso De doña Elisa Ya pero no vayamos Con doña Elisa todavía Vayamos matando De uno Vamos con los auspiciadores Entonces Exacto En tiempos de pandemia Ahí estaremos Ohio National Con más de dos millones De clientes en Chile Más de 110 años de vida En Estados Unidos Es una excelente opción Para asegurar su vida Ohio National La vida cambia Ahí estaremos Contáctenos en OhioNational.cl Y los únicos que no nos quieren Son los delincuentes En Tepigue Voy con Petronas Voy con Petronas Ocho opciones de nuevos ingresos Conviértete en corredor de propiedades Agente importadores Agente importador de China Productor de eventos Tazadores Y todo por solo 199.990 pesos Y 100% online Es hora de tomar el control de tu vida Con Braniff Institute Ingresa en ArribaChilenos.cl Y averigua lo que te espera Cierra de inscripciones Este jueves Ocho de julio Y no más frío Ni más calor Pide ya tu climatizador Clark Energía limpia Y más eficiente Disfruta de tu equipo Todo el año Clark Calidad y respaldo Al mejor precio Búscanos en ClarkAire.cl Bueno Yo no sé si ustedes Están de acuerdo Pero la elección De algo alcanzó a decir Nico De Elisa Loncón Como presidenta De la convención Constitucional Ya te empieza A ir marcando Ciertos cambios Importantes En Chile ¿Ah? O sea Yo creo que el discurso De ayer Es demoledor En términos De enfrentarnos A A la lógica De un nuevo paradigma Del discurso En que ella asume La presidencia De la convención Y yo bueno Lo vengo diciendo Hace rato En el sentido De que El lenguaje expresa La reconstruye realidad Y cuando ella Te está diciendo Nosotros Venimos A Una serie De cosas ¿No? En el respecto De toda la diversidad Y todo Una cosa Que podría ser Solo Apolíticamente Correcto Cuando te dice Venimos a que se hagan efectivos Los derechos De la madre tierra Te está diciendo La tierra Es nuestra madre Y no es un recurso ¿Ah? No es un recurso natural Que podamos explotar Porque nadie explota A su madre O sí Entonces Si vamos a decir Si la constitución Va a decir La tierra Es la madre Que es una opción Que es una posibilidad Toda la actividad extractiva Toda la economía extractivista Va a ponerlo en concreto ¿No? ¿Se lo fue? ¿O no, Felipe? Ah, no No, acá estoy Dale, Mirko Dale, dale, dale Toda la actividad extractivista Va a quedar en entredicha Va a quedar en entredicho Estoy pensando en la minería Estoy pensando básicamente En la zona mapuche En las forestales ¿No? Los monocultivos De nuestra exportación De madera ¿No? Que son pinos Y eucaliptos Básicamente Tienen un alto consumo De agua Y ya decía Hoy día en una entrevista En televisión En la mañana ¿No? Las comunidades mapuches No tenemos agua Porque Básicamente Las forestales Requieren de mucha agua Y Los pinos Y los eucaliptos Que exportamos ¿Ah? Básicamente Se consumen Todo el agua La zona Y entonces Señores Angelini Señores Mate Vamos Pensando En cambiar El rubro Del negocio ¿Ah? Yo no le veo Mucha viabilidad A seguir En el negocio De materias Primas De extractivistas Claro Que por lo demás Perdona Amirco Ese es un Clamor Universal Hoy día De estos temas Digamos No solo Por supuesto No solo la causa mapuche Sino que nuestros hijos Todos dicen Oye Hay escasez hídrica Y todo eso Ya se habla como un tema Ahora A mí Lo que me Lo que me Me motivó mucho El discurso Más allá De todas esas cosas Que estás diciendo El uso De la Pluriculturalidad Usó palabras Muy bonitas Muy chora Muy potente De inclusión Pero comparado Con Lo que veníamos Acostumbrados A A escuchar Del eje Izquierda Derecha No hubo No había Una rabia Una acusación No hay violencia Claro No hay No se trata De que la culpa La tiene el otro Claro Marcó futuro Marcó refundación En eso Como que dije Pucha Que chora la señora Que no era esa No No era 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 Por decir Los venimos A aplastar Y para qué Decirla De un lado u otro De los zurdos de mierda Por decirlo Hubo mucho Mucho futuro En su discurso Y no Y no está Y habló En todo momento De unidad O sea No de unidad De que estaban Todos incluidos Es un tono Es un tono Pacífico y unitario Sí Claro Habló de todos Este es el Chile De todos Y eso me parece Valioso Muy valioso Porque es un lenguaje Distinto Porque Y por eso yo creo Que el congreso Por ejemplo Nacional Y sus parlamentarios Tienen un tono Tienen un discurso Tienen una manera De relacionarse Una manera De expresarse Ya fuera de época Y yo creo Que a medida Que vaya avanzando La convención Va a quedar Aún más En evidencia Eso Porque Guste o no guste El hecho real El hecho de la causa Como diría Un abogado Es que En la convención Constitucional Está mucho mejor Representado El país Que en el congreso Y eso Te da mayor Legitimidad Inevitablemente Te da mayor Legitimidad Eso es inevitable Entonces La manera De expresarse Bueno Y también Lo otro El desorden Comillas De lo que pasó ayer Independiente del hecho De la interrupción Y de la protesta Y de que algunos salieron Y que vamos a dar un tiempo Y que pongas Bueno Todo eso Al final Te demuestra Que es una manera Distinta De ir resolviendo Cosas tan importantes Como es la nueva constitución Fíjate La elección De la presidenta Y del vicepresidente ¿Cómo fue? No es como Lo hacen Los parlamentarios No fue con Las dos primeras Mayorías No Se insistió Que es un poquito Parecido A como se elege Al papa Digamos Por decirlo De alguna manera Para que se entienda Bueno Y tú tuviste Que ahí Buscar Conversación Negociación Acuerdos De personas Que incluso A lo mejor Nunca se habían visto Y que no estaban Con un orden De un partido Y que no tenían Que llamar por teléfono Al presidente Del partido Que podía estar En el lago Ranco En Cachagua O donde tú quieras En Miami Estoy dando un ejemplo Cualquiera No Había que resolverlo ahí Sí Aunque alguien Todo es distinto Todo es distinto Escuché un colega De ustedes Que decía Que había llamados Telefónicos No lo quiero decir Pero había llamado No sé a quién No había llamado Telefónicos Pero es evidente Pero lo que te quiero decir Es que la manera En que finalmente Se resuelve Es ahí Es en el grupo Es en la conversación Es en el acuerdo Y así seguramente Se va a avanzar En muchos temas Porque todos decían Oye pero cómo Si les costó tanto Ponerse de acuerdo Con algo tan simple Como el presidente O la presidenta O el vicepresidente De la instancia Imagínate después Cuando tengan Que discutir Materias importantes Pero perdón Es súper importante Quien encabezaba La convención Cómo no va a ser importante Si es una instancia única Que nunca había pasado Además Cómo no va a ser importante eso Claro No sé Por lo menos Para mí es importante No sé para ustedes Pero Cierto que no es algo Que no es algo Digamos Baladí Qué bonita Ustedes tienen plena Conciencia Que estaban siendo Observados Por todo Chile Además Estaban en vitrina Absoluta Ya Vamos con Nuestro ¿Quién saluda En nuestros Distintos activos De renta Inmobiliaria? Grupo Patio Punto CL Comprometidos Con los desafíos En el futuro Hoy Lo mejor del invierno Es poder disfrutarlo Con los que más queremos Por eso Caja Los Andes Junto a Red Salud Quieren que estés siempre protegido Y te entregan el beneficio Vacuna contra la influenza Por solo Nuevecientos noventa pesos Cuídate Y agenda tu vacunación En Caja Los Andes Punto CL Slash Influenza Caja Los Andes Más Caja para ti Y también saludamos A Viña Rabanal Que tiene vinos finos Espectaculares Del Valle De Colchagua Encuentra Toda la información En Rabanal Punto CL Transforma tu vida En Santiago Y en tu propia Reserva natural Rodeado de aire Puro paz Y naturaleza A menos de una hora Del centro financiero De la capital Ecoparcela Los Robles de Carleu Última parcelación rural De cinco mil Metros cuadrados Contáctanos a Cincuenta y seis Nueve seis Ocho O tres Cuatro Nueve cero Seis Nos vamos a una pausa breve Y ya volvemos con más Uno más uno Tres Perfecto 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 Felipe Tú adelantaste Rabanal Porque la adelantaste Porque no tengo la pauta Entonces me puede Porque no tiene la pauta Porque no tengo la pauta Anda lo que viene No Me puedes decir Confirmarlo Me puedes dar el orden Como sigue Puedes hacerlo Tres supremo Suprema calidad Ya Esa la tiene que leer uno de ustedes Por favor Ya Sí Después Tres supremo En teleempresas Viña Rabanal Que ya la dijiste Sli consultores Ovenbaked Ublox E3C.cl Escuela de rego automático Y MyGas Perdón Ovenbaked Dijiste Pero yo vuelvo Un T supremo No hay problema Ya Y tú Y Felipe Me las recuerdas la mía Me las marcas Por favor Me dices Nicolás Saluda Ya para estar ordenado Gracias Yo estoy con problemas de acción Si alguien me escucha Para que estamos todavía Sí Cuando se ponga más estable Ahí sí Retomaron Yo te Sí Podrían ser Ahora los veo Los veo Los veo Y los escucho bien Así que Ya Podrían ser Dos malas Pero realmente es una buena y una mala La mala es Garín Que lo mató Djokovic en la mañana Que es sufrimiento Pero lo otro Que aunque no ganó este muchacho De Neiman Que mueren los hoyos que embocó Y todo como jugó No sé si lo vieron Estuvieron Solo imbuidos en convención No lo vi Oye Neiman Increíble 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 No le erró nunca Y clasificaron Tres gallos Como a un playoff Y ahí se nos Se nos puso nervioso El Joaquín Bueno Hay debate De Chile Vamos mañana en la red Al final o no Mirko Mirko Tengo entendido Que va a Briones Con desborde Solo Briones Con desborde Ya Sí Porque tu amigo galleguillo Puta Que se guarda la info Y la esconde Y yo le pregunto Y me dice Después te digo Yo no tengo ninguna Yo no tengo ninguna Información extra Simplemente viendo la tele Te lo digo No es lo que yo creo Y Felipe ¿Sabes que me cambié De candidato? Ah sí Lo dijiste recién Nico Ah Lo digo tanto Que no me acordaba José Dele nomás Echa a correr la bolita Y me aprovechas De escribir por Whatsapp ¿Cuánto nos va a quedar De tiempo José Porfa Gracias Muchas gracias Estamos al aire ¿No? Yo creo ¿No? ¿Felipe? No sé Sí Está corriendo el tiempo Dice 27 Está corriendo el tiempo El tiempo nunca para El tiempo nunca para Ahí volvemos Ahí Nunca para Nunca para Y estamos de vuelta En 1 más 1 3 En este día lunes 5 de julio de 2021 Junto a don Nicolás Larraín Y junto a don Mirko Macari La generación T de Supremo Sabe que el matecito Da energía para conducir un programa Y tirarte unos versos Al mismo tiempo Nada como un buen mate Con yerba bombilla y termo Con la Diana Con el Guillermo Conduciendo hasta que aguante Lo único importante Es que sea Es que sea Yerba Supremo En esta parte Ustedes me aplauden Gracias Bravo Bravo Le agradezco Fina selección de yerba mate Para todos los gustos De Supremo Suprema calidad En yerba mate Más laudio que Gloria Valladares En Intel Empresas Acercamos la tecnología A tu negocio Con herramientas Que te ayudarán A digitalizarlo Con estas Podrás gestionar documentos Firmar contratos Con un solo clic Trabajar en línea Con tu equipo Mejorar la experiencia De tus clientes Y mucho más En tel.cl Slash Empresas Y SLI Consultores Está con nosotros Es la empresa De logística Más extraordinaria Además Lo ayuda Con servicios Temporales SLI Consultores Punto CL Mucho más Que logística Gracias Está corto de vista Nicolás Está corto de vista ¿No ves bien? Sí Está bastante Amas a tu mascota No todos los alimentos Son sanos y saludables Ovenbaker Es el notable Alimento de origen Canadiense 100% natural Libre de cancerígenos Ovenbaker Promete cambiar La experiencia De nutrir a tu mascota Cámbiate Ovenbaker Un alimento único En su clase Holístico Único Como decía De notable Elaboración Ovenbaker La diferencia Está en el horneado Ovenbaker En los mejores pets Y veterinarias Del país Y En pandemia El líder se llama Ublox La poderosa marca De productos De higiene Sin contacto Dispensadores De alcohol gel Para la casa Oficina o industria Totem con termómetro digital Y dispensador de alcohol Con gráfica De tu empresa Sin costo adicional Ublox.cl Otra empresa Sativos Chile No te escuchas Nicolás No te escuchas No te escuchas Bueno Genere su propia energía Con paneles solares En su hogar Cuide el planeta Generando energía solar Fotovoltaica limpia y confiable En empresas E3C.cl Desarrolla el proyecto Perfecto para ahorrar Energía y su uso Eficiente Ahorra dinero No contamine Cotice con nosotros Asesoramos para que tome Su mejor decisión Al momento de invertir En energía limpia Venda sus excedentes De energía A la compañía eléctrica Somos expertos En energía electricidad Y electrónica Más de 20 años De experiencia Diseñamos Probemos Instalamos Y hacemos todo Para que usted se suba Al futuro sustentable E3C.cl Especialistas En energía renovable Mirko ¿Puedes saludar A Escuela de Riego Automático Por favor? Ahora que estás en casa Aprovecha de estudiar Una profesión 100% online Chile necesita 3000 instaladores De riego automático Especializados En ahorro de agua Por eso hoy Damos una cordial Bienvenida A la primera escuela De riego automático Con distensión En ahorro de agua Solo tienes que escribir A hola Arroba Escuela De riego Automático Punto CL Y Marigaz Es el especialista Todos lo saben Hornos Refrigeradores Y todo para la cocina Extraordinarios Son más de 50 años Liderando El equipamiento En las panaderías En las cocinas Y en su hogar Marigaz El especialista Todos lo saben Marigaz.cl Ya Listo Oye Y se murió Rafael Agarra Se murió Rafael Agarra No puede ser Eso no puede ser Es de alto impacto A mí que me da lo mismo Que la gente se muera Rafael Agarra Es de alto impacto Oye Qué pena Qué fantástica Esta fiesta Me acuerdo De la Rafael Agarra En los festivales De Viña La sensación Que teníamos De que el festival De Viña Era Wild World Con Rafael Agarra Qué fantástica Qué fantástica Esta fiesta Qué fantástica Esta fiesta Muy superior A Chucha A pesar del tipo De pelo Claro El mismo tipo Pero claro El mismo tipo De show woman Porque show woman Es el concepto Un poco lo que hacía La Maite Montenegro En alguna época También Mira como Mira como el host Se nos tira En esta noche En esta noche Sí Un saludo a mi prima Paulina Que siempre en las fiestas Familiares se desataba Con Rafael Agarra Sí No solo con Rafael Agarra Pero también con Rafael Agarra Sí Yo alguna vez En alguna En alguna fiesta De amigos Que ya perdí De vista Eh Eh Imitamos O más bien Hacíamos una parodia Eh Del El cuerpo de baile De Rafael Agarra Ah Claro Claro Cuando se podía Tontear con eso Claro Eran bien loquillos Esos jóvenes Eso se pudo hacer Hasta Tony Svelte Ah De Kike Morandé Después ya no Después ya no Hasta allá claro Qué buena Era esa canción Para hacer bien el amor Hay que venir al sur Qué maravilla Claro Y si no me equivoco Si no me equivoco Para el festival de Viña A ella Ella tuvo que cambiar La letra De esa canción Ah mira tú Ah claro La censura La época Yo lo Ahora Ahora que lo dices Claro Para estar Viene en el amor Algo así Algo así Era una invitación Era una invitación A la cochinada A la cochinada A la cochinada Sí La iglesia nos estaba Nos estaba visitando Todo el tiempo Que no nos excediéramos Además como Estábamos en América del Sur Justo Nicolás Cuando iba a hablar De América del Sur Se quedó pegado Sí En ese minuto Tuvo un Un choque De automóvil Claro No sabemos No sabemos El estado de salud De Nicolás Larraín En este minuto Pero Igual Confiamos En que no haya sido Nada muy grave Y si lo fue Se lo vamos a estar Contando de manera De manera Oportuna No pero De verdad Lo que tú dices Mirko Rafaela María Roberta Peloni De verdad Como que hay Ciertos íconos Que a uno Le golpea Bueno debe ser También porque Están Están En la ¿Cómo se dice? Está En el En el subconsciente De uno Y en la banda sonora De su vida En la banda sonora De su vida Porque además De la época En que más te impactan Las cosas Cuando tienes Cuando estás En la adolescencia Me censuró A mí me censuró Pinochet de nuevo Lo que iba a decir Mira Escucha Nico Esto te va a gustar harto Lo dijo alguna vez Me considero una persona De izquierdas A mi modo Me he sentido Siempre culpable Durante toda mi vida He estado de la parte De los trabajadores De la gente que lucha Porque yo mismo He trabajado muchísimo Siempre me he preocupado Por los derechos laborales De los que están a mi lado Pero al mismo tiempo El éxito ha hecho Que haya tenido Una vida cómoda Teóricamente Debería estar al lado De los ricos De todos los afortunados A los que nada le importa A los demás Esa es la derecha Pero no Siempre he creído Que es fundamental Pagar los impuestos Y me alegro de pagarlos Lo dijo en su momento ¿Qué te parece? Mira Rafael Agarraba La convención Constituyente Cualquiera Claro Yo hubiera creído Con ese pelo Era momia ¿Por qué? ¿Por el color de pelo O por su forma De pegarse? Claro No, no sé Como que Hubiera sido Por el baile Por esas ropas Tiene pinta De facha Pero no lo era Oye, pero Era habitual A los programas De los chetas Le invitaban también ¿Cómo se llamaban Los programas Que hacía Raúl Mata? Claro Vamos a ver Vamos a ver Era como un número Puesto, claro Claro Como Nidia Caro Ah, te acuerdas Nidia Caro También Permanente Como Nidia Caro Exactamente Ese tipo de figuras Bueno, tú sabes Que Raúl Mata Fue uno de los Grandes Procursores De la carrera De Paloma San Basilio Por ejemplo Ah, no sabía Claro ¿Qué te parece? Ah, sí Me encanta Paloma San Basilio Sí Ver suave Suave Dulce Dulce Abrázame Te quiero Sentirme Bueno, lo mío No es Nicolás Abrázame Te quiero Estamos necesitando Karaoke Yo creo Le pedimos disculpas A nuestro público Que nos está escuchando Hasta ahora Pero Nicolás trata De hacer lo más posible Morir Con él Estoy viendo una serie Con tanta infidelidad Que te estira el chicle Hasta el último minuto Y no sabes Con quién se va a quedar Paloma Infiel Si con él Yo sé cuál es la serie Sí Yo sé cuál es ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Y ya la viste? Sexo y Vida Se llama, ¿no? Algo así Sexo y Vida Sex and Life Sí, 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 la vi Está buena Está buena Está buena Claro 1982 vino a Chile Rafael Acarra Mira tú, ¿ah? Mira Claro Al año Al año siguiente De ese festival Que fue locura 12 años tenía yo Sí Puede sonar feo Yo tenía 17 Éramos unos jóvenes Manflin Ya pues hombre Pero habla por ti Hombre ¿Cómo? Habla por ti Que me metes a mí Pero si hable Si yo tenía 17 Mirko tenía 12 Así que hable por mí Yago Perdóname Yo en esa época Veía la serie De dibujos animados Yo Exactamente Un, dos, tres Por mí Mis compañeros Compañeros Tomamos Tomamos Leche con plátano En la tarde Exacto Fíjate que yo creo Que fuimos al Festival De Viña A verla a ella Y al grupo Santa Esmeralda Y al grupo Foxy Y al grupo The Police Y eso estaba En el En el Como en la parrilla Del Festival Le vi a junto A Rafaela Qué pena Qué pena que partió Clásica Clásica De programas De baile Coreografías Matrimonios Eventos Y no faltaba La niñita Precoz Que se creía Rafael Agarrado Claro Claro Oye Que era mal mirado Imagínate en esa época No había ni Mecano Ni Gingo Esto no lo más Exactamente Claro Como la que iba Cuánto vale el show Haciendo la imitación De De Rafael Agarrá ¿A ti te gustaba 0303456 Nicolás Y ahí el cuerpo de baile Ahí el cuerpo de baile Era el magia Y la 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 Yuyuy Eso 0303456 La 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 ¿Qué? El teléfono Espera Que ya ves tú La 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 Estabilizada Rubia Traje apretado Que uno hacía Estos bailarines Están locos Con Rafael Agarrá Pero era Era una Además Guardándola No se le apagaba El cálifón Y guarda Guardando Guardando Las proporciones Guardando Las proporciones La portada De la cuarta ¿No? Que se le apaga El cálifón Claro Creo que yo me acordé Nico De lo que dijo En la época De la Rafael Agarrá Cuando vino Viña A Nicolás Le decían En el camión De sandía ¿Cómo es? No Oye Para entender Oye No Que nos va a castigar El algoritmo Pues Nicolás Oye Que necesitamos Urgente Héctor Vélez Mesa Que nos cuente El origen Descargada Pura mano No vas Nico Por eso Le decían En el camión De sandía Claro Oye Necesitamos Urgente Héctor Vélez Mesa Que diga El origen Se te apaga El cálifón Inténtalo No veo mañana Oye Mañana 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 No estoy Ah Buena Pero Mirko No es lo mismo Oye Este programa No es lo mismo Ya Chao Yo quiero escuchar Chao